Música Cuando calienta el sol, deje la traga ya Si en tu cuerpo vibras cerca de mi Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos estremesos Cuando calienta el sol, deje la traga ya Si en tu cuerpo vibras cerca de mi Es tu palpita, tu recuerdo Me cura, mi hijo, de secreto Cuando calienta el sol, deje la traga ya Cuando calienta el sol, deje la traga ya Sol, sol, sol